Hey, ¿qué pasa peña? Hoy os traigo una colección de cuentos para niños tan oscuros y extraños que harían ruborizarse a la ya de por si turbia YouTube Kids y también a sus Spiderman que se dedican a llover en la boca de princesitas. Y no, no es broma, estas cosas fluyen libres por la plataforma. Imagino que parte de la comunidad estará sorprendido no solo con que este contenido esté subido, sino que está en la sección para niños. Seguro que ahora ya hay alguien en su casa poniendo la cara de Jim Carrey cuando protagonizó la máscara. Bueno, tal vez sin tanto amor, pero supongo que se os saltaron los ojos de las órbitas. Pues que sepáis que esa escena está muy inspirada en el cuento de Caperucita realizado por la Metro Golden Mayer en 1943 y titulado Red Scott Reading Hood. Pues hoy toca hablar un poco de eso, no de perversiones, sino de cuentos populares y sus adaptaciones. En este caso serán adaptaciones soviéticas. De hecho, el cuento de Caperucita tiene una versión soviética bastante turbia. No sé si es por el stop motion que me recuerda a Jan Svanmayer o directamente por la propia historia. En la versión rusa la niña no tiene que ir a visitar a su abelita al otro lado del bosque. No, 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 no. Tiene que ir de Moscú a París. Y con esa cantidad de kilómetros creo que lo del lobo es lo menos malo que le podría pasar. Sea como fuere. No me voy a centrar tanto en los cuentos cortos populares, sino en las grandes superproducciones de Disney que vieron los rusos y dijeron, oye, una versioncita así, gris, decadente y sin fantasía es lo que le pide el cuerpo a nuestros niños pequeños. Y así fue. Se pusieron manos a la obra para traer las adaptaciones más extrañas y en ocasiones involuntariamente terroríficas que he visto de un cuento infantil. Bueno, pues vamos a arrancar por el principio. Supongo que estáis al tanto, pero lo recuerdo por si acaso. El primer largometraje animado de la Disney fue Blancanieves en el año 1937. Y realmente detrás de este trabajo hay mucha tela que cortar. Para empezar, no sé si recordaréis el vídeo que hicimos hace un tiempo sobre la rotoscopia. En él mencionábamos cómo Max Fraser, inventor de la rotoscopia, denunció a Disney por usar su patente en Blancanieves sin su permiso. Ya sabéis, Disney haciendo de las suyas. Pues los soviéticos jugaron en la misma liga o al menos les devolvieron la bola. Si os digo esto es porque en 1951 desde la URSS sacan su propia versión del cuento clásico de los hermanos Green escrito en 1812. No olvidemos que si Disney adaptó tanto cuento clásico es porque o formaba parte de la cultura popular o habían expirado los derechos. Para que esta compañía se atreva con una animación de origen propia tendremos que irnos hasta 1971 con los aristogatos y tendremos que esperar mucho más para la siguiente que creo que es el Rey León. De todas maneras, corregidme si me equivoco. Volviendo a Blancanieves, la versión soviética tiene una serie de particularidades que saltan demasiado a la vista. La primera y más importante no son siete enanitos sino siete maromos gigantes que parecen la escolta personal del propio Putin. A mí en Blancanieves la figura de los enanos siempre me ha llamado la atención. Leí en una ocasión que estos seres realmente no eran enanos sino niños que trabajaban en las minas de carbón. Era una velada forma de denunciar el maltrato infantil a través de la explotación laboral. Tened en cuenta que en 1812, cuando se presenta el cuento, no hay leyes que protejan a los más pequeños y esto podría ser una crítica velada a una situación cotidiana. Para otros, los siete enanos son los siete pecados capitales. Gruñón es la ira, sabio es la soberbia, dormilón la pereza, feliz representa a la gula y así con todos. Además, desde ese punto de vista histórico y literario, morder la manzana es señal de transgresión. Ahí tenéis a Eva comiendo del árbol de la vida y así condenando a la especie humana a conocer el pecado. En la versión soviética nos presentan la historia de una manera bastante sintetizada. Tenemos a la bruja, el espejito que se pasa de sincero y por supuesto al príncipe azul. De toda la cinta, eso sí, lo que más me llamó la atención es la sana relación entre la escorta personal de Stalin y la protagonista. Pese a que los siete están enamorados de ella, siempre la tratan como a una hermana. Otra copia soviética que quiero destacaros es Alicia en el País de las Maravillas. La versión Disney se estrenó en 1951 y la rusa en 1972. Si algo me llamó la atención de esta segunda versión fue que se dividió en seis capítulos de unos diez minutos, aunque lo más sorprendente es ver la cantidad de técnicas que se ponen sobre la mesa en ese proyecto. Veremos desde stop motion a animación tradicional, también rotoscopia y prácticamente cualquier técnica que estuviese a su alcance. La historia en ambos casos es igual de perturbadora. De hecho, la propia novela ya tiene sus cosas raritas. Y es algo que es lógico, porque no sé si lo sabéis, pero Lewis Carroll se dedicaba a sacar fotografías y hacía fotos a menores. Y sinceramente son imágenes que incomodan bastante. Sea como fuere, la versión soviética se aleja de la versión infantil que planteó Disney, trayéndonos una obra bastante oscura y mucho más acorde con la novela original, y creo que con el pensamiento del propio Lewis. Y aquí me gustaría detenerme otro momentito en el tema de los derechos de autor. Actualmente debemos de esperar 70 años después de la muerte del autor para poder usar su obra. Pues bien, Lewis Carroll murió en 1898 y la obra de Disney es de 1951. Es decir, se hizo apenas 50 años después de la muerte del autor. Y os aseguro, Disney no ha pagado un céntimo por adaptarla. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues quién lo iba a decir. Gracias a Disney, cada vez que Mickey cumple años se prolonga esa fecha para proteger los intereses de la compañía. Y aparte de para molestar y zancadillar, la difusión de la cultura nos sirve para ver cómo las empresas pueden manejar a su antojo a los estados y a las leyes para sacar a sí partido. Aunque eso signifique atentar contra la cultura, la salud, el medioambiente, en fin. ¿Qué os voy a contar que no sepáis? Otra que también se presenta menos adornada es la historia de Cenicienta. Los rusos no se andaron por las ramas. Su versión es de 17 minutos y sintetiza el cuento sin adornos. Básicamente sigue esta estructura. Nos presenta a los personajes, dos hermanas que son unas brujas en potencia y aparte también a una chica tranquila, trabajadora y obediente que es mucho más pobre y miserable que las otras dos. Y estas características son importantes, que sea así, trabajadora, obediente, etc. Pues pone un poco de manifiesto lo que se busca. Y que si eres así, pues tendrás tus pequeñas recompensas y tus lujos. El tampón se te convertirá en calabaza, pero a partir de las 12 de la noche. En lo concerniente a la adaptación soviética, veremos una animación con carácter propio y muy elegante. Por lo demás, apenas hay cambio, son dos historias similares. Otro cuento clásico que se adaptó a los dos lados del telón de acero fue La Bella y la Bestia. Sobre esta historia hay mucho que contar, eso sí, me gustaría hacerlo en otro vídeo en particular. De momento os lanzo un análisis a lo Midori, lleno de flores. Antes de nada me gustaría haceros una aclaración. Han rastreado unas 200 versiones previas a la edición de Villeneuve, la autora que realizó la primera versión escrita de la que tenemos constancia. Si os estáis preguntando, ¿pero cómo saben eso? Pues es porque existen una serie de puntos comunes. Generalmente en esta historia siempre se presentan los mismos personajes. Para empezar, son tres hermanas. Dos son unas petardas que proyectan algunas de las peores características de la condición humana. Son envidiosas, avariciosas, tramposas, egoístas, mientras que Bella representa una serie de valores relacionados con la pureza. Es bondadosa, generosa y tiene un mundo interior rico. Aparte, este personaje nunca tuvo nombre y siempre se la identificó por sus rasgos. Ella es Bella. Y rima. Eso sí, el personaje más interesante de esta historia es Bestia. Según la literatura popular ha tenido un millón de formas de serpiente a oso. En la versión soviética no va a parecer tanto una especie de oso pelón, sino una sombra extraña. En fin, sea como fuere, siempre tiene las mismas características. Es rico, poderoso y feo. Además de que es uraño, pero generoso. Y os voy a contar una cosa. Sobre Bestia recaen mis sospechas. Es un personaje que siempre me ha rechinado. A todo el mundo lo trata como la mierda. Es agresivo, amenazante y duro. Pero ojo, a Bella la trata con mucha delicadeza e intenta seducirla con su riqueza. Es un pagafantas. De verdad, nadie se ha rayado con todo esto. Y eso que estamos viviendo en la época de la cancelación. Bestia está haciendo un esfuerzo muy serio por meterla en caliente. Vamos, que yo aquí veo muchos intereses de por medio. Feo, que no te enteras de nada. Que va de que el amor transforma a las personas. Sí, sí, sí. Yo eso lo he visto muchas veces. En la vida real dura tres meses. Hasta que ya no puedes seguir aguantando más hacer el papel de tu vida. Además, aterricemos esto en el mundo real. Es la típica historia de un braguetazo de gente que se junta a gente con más poder para mejorar su condición social. Aunque bueno, la mitad de los cuentos populares van de eso. O por lo menos así han sido las adaptaciones que nos han llegado. Uff, creo que me estoy metiendo en un vergenal. Continuemos con el análisis simbólico del significado de las flores en esta animación. Tanto en la historia de la Bella y la Bestia como en la flor escarlata, que es como se llama así la versión soviética, la presencia de las plantas tienen un toque simbólico. Ya desde la época griega y romana, la rosa era símbolo del placer, del amor y del romance. De hecho, aún a día de hoy se siguen regalando rosas en San Valentín. La historia de Bella es la de una mujer dando el paso de la inocencia de la infancia a la madurez. Por eso al principio le pide esa planta al padre, para acabar recibiéndola de la bestia. Tenemos la transformación del complejo de Electra, o al menos del amor paternal en el amor romántico. Nos habla de una transformación de emociones. En fin. La versión soviética de 1952 es una rotoscopia basada en el cuento de Sergei Askanov, titulado como os decía antes, la florecilla escarlata. Ahora imagino que ya sabéis por qué ese título. Quien se encargó de realizarla fue Lev Atamanov, uno de los grandes animadores rusos que tiene a sus espaldas más de 30 trabajos y que son muy variados, desde cuentos para niños a pura propaganda del régimen. Por otro lado, esta versión rusa resulta bastante menos ñoña, fresa o como lo digáis en vuestro país. No hay tacitas que hablen, no hay hermosos bailes de salón, ni tampoco cancioncitas capaces de destruir una infancia. Y os voy a confesar una cosa. Por culpa de mi hermano, habré visto esta versión de Disney como 180 millones de veces. Era su peli favorita, o bueno, también era el único VHS de la casa con una película para niños. Sea como fuere, aún cierro los ojos y sigo oyendo. Y ojo, que no solo los soviéticos se copian de la Disney. Lo que pasaba entre estos dos era recíproco. Mirad, un año antes de que se estrenase el Pinocho de la Disney, ya lo hicieron los rusos. Además, trayéndonos probablemente el primer live action de la historia. Algo que, por cierto, va a repetir dentro de poco Guillermo del Toro. Cuando lo saque, espero que haremos una comparación entre ambas dos. En la versión soviética, no hay ballenas. Burotino, que es como se le conoce allá, vive en un barrio junto a otros personajes que son unos liantes. Él se relacionará con ellos y, pues eso, vivirán aventuras. Y os lo digo, como buena animación soviética, no pierde ese espíritu perturbador. Y si no, ojead como aquí Gepetto está tallando la cara del pobre Pinocho mientras está vivo. Cuanto menos eso es raro. Y ya que estamos con live action en condiciones y no las basurillas que hacen ahora, os recomiendo intensamente las aventuras de Gulliver, versión soviética. Y también en animación, en ocasiones, los rusos se adelantaron. Ahí tenemos la versión de la sirenita, no apta para almas sensibles. Olvídate de Ariel, del cangrejito rumbero y de todas esas muñadas. Aquí tenemos una historia cruda, como la vida misma, donde hay marinero, saltamar y amor que jamás será correspondido. Se trata de una historia descarnada con una moraleja hermosa. En ocasiones es mejor dejar pasar el amor que intentarlo con alguien que definitivamente no es de tu especie. Da igual lo que te sacrifiques por esa persona, no va a funcionar. Pero vamos, de todas maneras, si os interesa esto, podemos seguir profundizando en este tema de las versiones soviéticas. Hay algunas que son horribles, como Mary Poppins, y hay otras cosas que valdría la pena recordar, que son esas veces que los soviéticos se adelantaron a la Disney. Oh, 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 este os lo tengo que mencionar porque toca mi infancia. No sé si conocéis los Trotamúsicos, que es una serie de televisión española. Bueno, pues los rusos ya lo hicieron en 1969 con los músicos de Bremel. Y sí, los personajes son los mismos, el burrito, el perro, el gato y el gallo. Sobre la pregunta que parte de la comunidad tal vez se esté haciendo, ¿quién copió a quién? A priori hemos visto ejemplos en las dos direcciones. La Bella y la Bestia o Pinocho llegaron antes de la mano de los soviéticos que de la Disney, pero también vimos otras princesas que llegaron antes con Disney que con los rusos. Yo si fuese vosotros no le daría demasiadas vueltas. Prácticamente todas las obras que hemos visto hoy pertenecen a los grandes cuentos europeos del siglo XIX. La pregunta que deberíamos hacernos por desgracia es diferente. ¿Hasta qué punto las compañías aprovecharon de reciclar contenido? Y ahora se han blindado para que nadie más pueda hacer eso. Fijaros en este detalle. Os he dejado en la descripción del vídeo los links de las pelis soviéticas que menciono, mientras que de las de Disney no puedo hacer lo mismo. Y aquí viene notición. Hemos sido baneados de Twitch por 72 horas. El motivo os va a encantar. Un tío aparece limpiándose el culo dentro de uno de los cortos del festival. Y os digo una cosa, eso no va a detener el que es probablemente uno de los festivales de cortos independientes más grande internacional del internet de habla hispana. Para el arte y para cualquier otra forma de expresión artística no debe de haber censura, y menos cuando lo que se prohíbe es algo tan natural como una parte de nuestro cuerpo. El pecado, el vicio y la lujuria no se encuentran impregnados en los cuerpos. Está en la mirada perversa, sobre todo de quien censura y que ve en eso algo peligroso. Imaginaros a Goya censurado por su maja desnuda. Criminalizar partes de nuestro físico no ayuda a romper los tabús y los estigmas. Lo que están haciendo ciertas plataformas con estas políticas no es solo enviarnos a tiempos de la inquisición o del puritanismo más tóxico, es reeducarnos en la intolerancia, en ser estrechos de mente y sobre todo volvernos más simples e infantilizarnos. Bueno, pues eso, que a nosotros no nos para ni la censura, ni los baneos, ni nadie. El cine es nuestro y por eso lo difundimos y lo mostraremos hasta las últimas consecuencias. Por eso, ahora, en Odyssey, según termine este vídeo, tenemos la cuarta jornada del festival de cortos junto a Bonfire y Yoshimisuke León. Por no mencionar que ya han pasado Roten y Síncope, Maquiavelo y Danny Boube. Y lo que queda, familia, lo que queda. Si se implican con esto en el fondo es porque saben lo importante que es hacer este tipo de cosas. Abajo dejo anclado un mensaje con el link de Odyssey para que sigamos disfrutando de nuestra fiesta. Y por supuesto, nada va a parar este festival ni a limitar la difusión artística del underground. Haremos ruido para no perder audiencia y seguir juntos disfrutando de todo esto. Nunca os suelo pedir cosas al final del vídeo, ni que me deis like, ni la suscripción, ni esas historias. Esta vez, si os pido que me ayudéis con la difusión del festival en la nueva plataforma para que vuestros trabajos que hicisteis se sigan visibilizando como hasta ahora. Simplemente usad vuestras redes para señalar la nueva sala donde nos juntaremos. Soy el feo, estás en la filmoteca maldita, el cine es nuestro y nadie ni nada va a detener esto.